Dijeron a su misma gente y ahí están, en el terror, en la violencia. Recibiendo descargas todos los días de violencia, de falta de gobierno de parte de los alcaldes que ellos tienen allí, de complicidad con la violencia, con los guarimberos, más allá de lo que digan en la declaración. Más allá de lo que digan en la declaración. Afortunadamente, mire, ya la cosa va bajando, bajando, bajando y nosotros esperamos que eso desaparezca. La violencia y que comiencen a hacer política de verdad, que comiencen a hacer política de verdad, no política, esa malsana de odio, de arrebatarse y pierden. Ahí está, lo mismo, gobernador, era Enrique Mendoza, el gobernador de Miranda, con los alcaldes, Baruta, Chacao, El Atillo. Era lo mismo, la misma situación, pero el comandante Chávez lo decía. Entonces, ellos repiten su guión y nosotros le repetimos lo que hizo Chávez en ese momento. Exactamente, y por eso lo estamos derrotando.